Más de una década después se cumple el sueño de Quique Quiñones con el estreno en la noche de este viernes del espectáculo humorístico musical Sinfonía Condenada. A su máxima capacidad en el Teatro Bayamo de la capital Granmense, el público disfrutó esta propuesta con guión y dirección general del reconocido humorista en binomio acertado con los arreglos musicales de Javier Miguel. Este espectáculo yo tenía definitivamente que hacerlo aquí. Y hay que decir que el maestro Fran Fernández apoyó muchísimo la idea y nos impulsó y desde ahí empezamos a trabajar a distancia. Vino la pandemia, tuvimos que distanciarnos obligatoriamente. Y el año pasado estuve aquí en el mes de octubre, volvimos a hablar en esa cubanía y ya le dejé los textos. La experiencia ha sido genial y muy enriquecedora. Nunca esperé que el público lo aceptara de tal manera, ni que la orquesta se fuera a crecer tanto. Es un espectáculo en el que la orquesta ha tenido que actuar. Nunca nos había pasado y no habíamos hecho una cosa de tanta importancia como esta. Y sí, ha funcionado a las mil maravillas y todos estamos muy contentos. El elenco de los actores, que casi todos son de aquí, excepto Michel Pentón, también se ha comportado de una manera extraordinaria. Han sido muy cooperativos. Por su parte, el proyecto de orquesta sinfónica en Granma, dirigida por el maestro Millet, así como artistas invitados de los escenarios local y nacional, aprovecharon lo mejor del teatro sinfónico cómico para hacer un recorrido por clásicos de los panoramas musicales cubano e internacional. Sinfonía Condenada trajo al público asistente al Teatro Bayamo, con recursos humorísticos y sonoros que mezclaron lo culto con lo popular, como reacción creativa a diversos fenómenos en la sociedad cubana actual. En Granma, Vivian Armesto Echavarría, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.